Estamos en la colectora de la avenida General Paz, aquí en Sospeña, a unos metros de Estocolmo, en el verano, lo que se puede ver es solo escombro. Se puede identificar de esta masa de escombro el tanque de agua. Esto sería, por lo que pudimos saber, un edificio en construcción, un edificio que tenía aproximadamente 8 pisos, que se desmoronó, terminó también llevándose consigo en la caída una casa vecina que estaba deshabitada, no tenía ocupantes, y lo que ven aquí es el trabajo de rescatista. Están trabajando con un perro ya hace un rato largo, están recorriendo con un perro justamente para buscar si es que hay alguna persona o pudiera haber alguna persona entre los escombros. No saben si es que pudiera haber algún sereno o algún obrero que estuviera en este edificio de construcción, que lo que pudimos saber estaba cerca de ser terminado, ya estaba casi completo esa estructura, y la verdad que lo que es inentendible es cómo esta estructura, si es que una construcción reciente, terminó desmoronándose de esta manera. Ha quedado totalmente el edificio sobre esta colectora que ha quedado cortado, el trabajo, como ven, de los bomberos aquí de Saez Peña, de 3 de febrero, que están recorriendo, ya han recorrido la cuadra, es una manzana chica, en la que está este edificio, es una manzana que se forma una especie de triángulo, también estuvieron analizando las casas vecinas, y más allá de esta construcción que estaba justo al lado, que terminó el de los bomberos también, no hay daños en principio para las viviendas vecinas, para que nadie mire ningún problema, la estructura colapsó directamente sobre este sector, sobre la colectora de la avenida General Paz, el trabajo que hicieron los bomberos recorriendo todas las inmediaciones, lo que se puede ver aquí es una cantidad de agua corriendo, que tiene que ver con los caños que se han roto en el lugar, estuvo trabajando personal de la empresa de gas, que se ha ido en el muro para tratar de su ministro, que se han roto en el lugar, no tiene un deporte de personas que estén heridas, o que las estén buscando, que sean desaparecidas, como consecuencia de este dato, pero sí, lo estábamos viendo recién, el trabajo de los catistas, estos perros adiestrados para la búsqueda de personas en situaciones de derrumbe que estuvieron recorriendo ya durante gran parte de la noche, esta estructura, toda esta masa de escombros, para tratar de determinar si pudiera haber quizás alguna persona, en tal momento el resultado es negativo, en tal momento no se ha detectado ningún indicio de que hay una persona con la que queríamos hablar de realmente una fortuna, el horario colaboró para que no estuvieran circulando autos en esta calle, en este horario, ni personas camiñando en este sector, porque durante el día sí tiene bastante tránsito, bastante, sobre todo tránsito vehicular, porque es un lugar donde justamente esta calle da acceso a la avenida General Paz, es uno de los accesos a algunas de las subidas, aquí, en San Peña, la avenida General Paz, se conoce con muchísimo tránsito, que por fortuna, por el horario, esto puede ser que a las 2 de la mañana no encontró a nadie en la calle, no encontró coches tampoco en el lugar, pero verán, realmente es impresionante ver esta masa de escombros, que quedó completamente, como si hubieran hecho una estructura sobre la calle, una estructura, sacarla al aire, la cámara y ponerte la mochila, sacarla con la cámara y así, toda la masa de este edificio, de los 8 pisos, que quedó sobre la calle, realmente cuesta creer que pudo haber salido tan mal para que un edificio que estaba a punto de terminarse, haya terminado completamente sobre la calle, se ven los restos de hierro de las vigas, con los hierros completamente desnudos y una masa en forma de escombros y de ramas de los árboles que estaban en frente, justo en frente, que también se vieron golpeados por este derrum, me imaginen, ese tanque de agua que está cruzando la calle, es el tanque que estaba en la parte superior del edificio, ese tanque de agua estaba en la parte superior del edificio, quedó completamente del otro lado, de la calle, como si lo hubieran instalado en este lugar. Estoy hablando con vecinos recién, llevándoles tranquilidad, los vecinos linderos, todo lo que hacemos el 3 de febrero hoy es adecuado a la norma, de hecho, como decimos, le bajamos la altura, lo inspeccionamos en 10 oportunidades, así que, bueno, primero llevarle tranquilidad a la gente, que en el entorno hacemos las cosas bien y cuidamos... Chequearon las casas vecinas, no tienen miedo... Eso lo está haciendo Defensa Civil y al principio no hay nadie que esté en riesgo en la zona. Eso es lo más importante, imagino el susto de los vecinos también cuando van a escuchar esta terrible... Sí, sí, dicen que fue un ruido bárbaro. Así que, bueno, aquí estamos como corresponde, acompañando y tomando las decisiones que corresponden. Con respecto al ser los servicios, porque se ha cortado por lo menos el gas y la luz, ¿va a ser solamente para esta lanzaga o hay algún otro sector afectado? No, no debería ser. Obviamente, como ustedes pueden ver, acá se arrastraron los cables, así que hablaremos con Edenor rápido, para que esto no afecte el servicio en la zona. ¿Está identificado, entonces, ya los responsables de este edificio y de las construcciones? Todo identificado. Apenas yo me enteré, me levanté, me vine para acá, hablé con el director de obras particulares, y juntamos toda la información. Y, bueno, estamos atentos al devenir, siempre cuidando a los vecinos y ajustados a la normativa. Gracias por ver el video.